¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio, que será la prueba de líder. ¿Será que el líder sea un morado? Vamos a ver qué podría suceder. ¿Será que Daniela sea el líder también? Pues a muchos no les ha gustado lo que ha ocurrido, porque como hemos podido ver, Rafael ha sido el eliminado. Daniela, pues bueno, tiene ese poder que le van a restar tres votos de los que reciba como nominada. Así que, pues bueno, tiene muchas ventajas Daniela en este momento con respecto a los demás integrantes de la casa. Así que ya veremos qué es lo que pasa. También qué sucede con Lewis y Bon. Surgirá el amor ahí. ¿Qué sucederán? Así las cosas en la casa. Así que bueno, con la salida sorpresiva de Rafael, vamos a ver qué ocurre, porque también eso no le gustó a Laura. Ella parece ser que quiere fuera a ser Bonny. Traen ahí una situación tensa. Aunque recordemos que ellos hicieron un trato hace varios días donde, pues bueno, iban a estar en confrontación continua. Y Laura le pidió a Ser Bonny que, pues, comprendiera esa situación y estuvieran de acuerdo. Así que lo que pasa con Laura y con Ser Bonny puede ser parte de un trato. No hay que perder de vista esa situación. Ya veremos qué es lo que ocurre. Así que, pues bueno, aquí están los tres nominados hasta antes de la salida de Rafael. Salvador, Rafael y Daniela. En las redes había mucha situación de que decían que el apoyo principal era para Rafael. Y bueno, todo debería quedar entre Salvador, Ser Bonny y Daniela que ellos iban a estar en la posibilidad de salir. Sin embargo, como vimos, no ocurrió así. Hubo varias circunstancias que pudieron incidir. Aquel sobre que ganó Daniela, pues le pudo ayudar en obtener más votos. Porque recordemos que anteriormente, pues, quien ha ganado el sobre no sale de la casa. Muchos piensan que, pues, los votos no se encuentran tal cual. Pero bueno, son especulaciones que hay en las redes. Lo que son hechos es que en las redes se manifestaba mayor apoyo para Rafael. Después para Ser Bonny y después para Daniela. Sin embargo, en las votaciones eso no ocurrió así. Así que, pues, ahí está la situación. Todo empezó, la gala empezó con la situación de Tony. Recordemos que él salvó a Ivonne, cosa que no gustó a Laura. En general, a los morados no les gustó que eso haya sucedido. Tony trató de explicar lo ocurrido a Laura. Hubo ahí una especie de confrontación. Y, en fin, no pasó a más. Aunque los morados no tomaron bien lo que hizo Tony al estar muy cerca de Laura después. Pues, bueno, Tony dio sus razones más específicas a Natalia. De por qué había salvado a Ivonne. Y, pues, bueno, así las cosas. Pero, pues, bueno, no estuvieron del todo, digamos, de acuerdo los argumentos que dio Tony. Y se no estuvieron todos los morados de acuerdo con los argumentos que dio Tony. O, de hecho, no estuvieron de acuerdo en general. Aquí vemos que Tony sigue hablando aquí con Nacho, con Juan y con Leguiz. Juan está en la mira. Él puede convertirse en el siguiente eliminado. Ya veremos qué es lo que ocurre. Pero lo que es un hecho es que, en este momento, Tony parece ser que tiene el respaldo del equipo azul. Y el azul, pues, también puede convertirlo en el próximo nominado. Porque, pues, no se les va a olvidar lo que pasó con Nurka. Incluso Natalia le ha comentado también a Ivonne. Y, desde luego, a Tony. Pues, su malestar porque sacaron a Nurka. Aunque Natalia está más decidida a nominar a Ivonne que a Tony. Aquí los morados también hablan cosas no positivas de Ivonne. Hablan de, pues, todo lo que ha ocurrido. Cómo votó en contra de alguien de su cuarto y demás. Es decir, los morados tienen a Ivonne en la mira. Incluso han dicho más cosas de ella, más allá de las nominaciones. Así que ya veremos qué sucede con Ivonne. Ivonne está en la mira. Muchos la ven como sería candidata a ganar. Pero va a estar en la mira de las nominaciones. Así que ya veremos qué ocurre con Ivonne. También vimos lo de Natalia, el cumpleaños. Que le festejaron. Le dieron un, digamos, un regalo, una sorpresa. Pudo ver a sus hijas que le dieron un mensaje. Ella se emocionó mucho. Y, pues, bueno, así la pasó bien. Ni más ni menos que Natalia. También un helicóptero le llevó flores. Pero creo que solo cayó una donde estaba ella. Así que, pues, bueno, fue un buen día. Para ni más ni menos que Natalia en día de su cumpleaños. Y, bueno, aquí vemos a Natalia que habla con Juan. Precisamente por lo de Niurka. Habla particularmente de Ivonne. Que la va a nominar cuando llegue el momento. Porque por ella salió su mejor amiga, que es Niurka. Mejor amiga dentro de la casa. Aquí Natalia e Ivonne hablan de Daniela. Que dicen que está imitando a Alicia. Trae una situación complicada entre las tres. Aunque últimamente la situación más difícil está entre Natalia y Dan. Daniela y Ivonne no tanto. Recordemos que Ivonne ya hubo una confrontación, pues, importante. Aquí vemos que Tony platica lo que le ha ocurrido a través de las redes sociales. Como le han dicho cosas, pues, no muy agradables. O nada agradables. Pero, bueno, ha tenido que sobrellevar esa situación. Juan dice que juega individual. Pasando a Juan. Juan está en la mira de ambos equipos realmente. Juan no lo consideran de ningún lado. Realmente ya a estas alturas. Pero, pues, él está haciendo su estrategia. Él dice que juega solo. O al menos eso pareciera. Pero, en fin, ya veremos qué es lo que pasa. Porque ambos equipos lo tienen en la mira. Y posiblemente ya les decía, sea el siguiente en salir. Aunque aquí Juan, recordemos que les dice cosas a los azules y a los morados en sentidos opuestos. Y aquí está con los azules diciendo que no va a ganar ningún morado en la casa. Aquí vemos que Nacho también habla de Laura. Que le va a cocinar siempre y cuando Laura haga algo en la casa. Así van las cosas. La situación, pues, empieza a tensar más. Tony, que aquí está en la casa. Tratando de, pues, convivir más con los morados después de la salvación de Tony. Sin embargo, Daniela en particular no quiso que entrara en el cuarto. De hecho, Cervona ya no quiere que entrara en el cuarto. Y finalmente Tony, pues, ya lo ven del lado completamente azul. Aquí vemos la despedida que se dieron los tres. No sabían quién se iba a ir de ellos. Rafael, Daniela o Salvador Cervoni. De hecho, Daniela, recordemos que ganó un beneficio. En este caso fue un poder que se le restarán tres votos en caso de ser nominada. Muchos piensan que por todo esto que está ocurriendo, siguen las especulaciones que Daniela está siendo beneficiada y ayudada ahí en la casa. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión. Nosotros no podemos decir más allá que son especulaciones nada más. Pero bueno, ustedes tendrán la mejor opinión de si sí o si no hay posibilidad de que estén ayudando a Daniela. Ahí nosotros lo mantenemos como una especulación. Y bueno, aquí vemos que ya se cerraron los votos para ver quién iba a salir de la casa. También será que veamos una posible relación de pareja entre Ivonne y Lewis. Ya veremos qué es lo que ocurre. Vimos también otra confrontación entre Laura y Salvador Cervoni. Algunos piensan que no es real. Que recordemos que ellos hicieron un trato hace varias semanas o días atrás. Y puede ser parte de la actuación que están teniendo los dos. Pero ya ustedes también tendrán la mejor opinión. Porque piensan que sí es real esta situación. Aquí vemos la gráfica. Donde está Héctor Sandart y está el 49% quien recibió el mayor apoyo fue Salvador Cervoni. Después Daniela y Rafael estuvieron muy cercanos. 29 y 27 respectivamente. El menor apoyo fue recibido para Rafael con el 27% que se convirtió en el eliminado. Aquí vemos a los tres ya en el Zoom. Salvador iba a ser el primero en que iba a ser salvado. Posteriormente se anunciaba que Rafael sería el eliminado. Y él estaría quedando fuera de la casa. Es algo sorpresivo, muy sorpresivo para muchos. Muchos pensaban que todo iba a quedar entre Daniela y Salvador. Pero no fue así. Así que con Rafael fuera vio ya cómo hicieron el complot. Él dio las explicaciones. Pero pues bueno. Así que el cuarto morado pierde a un integrante más. Ya veremos qué le ocurre. Aquí vemos el festejo de la semana pasada. Donde estaban los tres que habían permanecido en la casa. Ya veremos qué pasa de aquí en adelante. Porque les decía parece que Laura quiere fuera a Salvador a ser Bonnie. Pero bien muchos piensan que es estrategia de ambos. Y pues bueno. Será el nuevo líder semanal morado. Será Daniela. Pues vemos difícil. Porque si es Daniela pierde el poder. Será Salvador. Será Laura. O nuevamente será del cuarto azul. Así que. ¿Qué pasará con la salida de Rafa? Los resultados no son los que se presentaron. Muchos piensan eso. Pero les decía. No deja de ser especulación. Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!